¿Dónde están las palmas para el opositor del pueblo? ¡Denis Cagado! ¡Gracias Chiglayo! ¡Gracias mi gente Chiglayo! ¡Inspiración y ritmo! ¡La pluma dorada! ¡Denis Cagado! ¡Y su grupo! ¿Se olvidó? ¡Sí! ¡Sí! Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorado de tu amor Tan solo que me digas de una vez Que es que tengo esperanzas contigo Si no para no hay parado de ti Porque tanto daño Si no para dejar el niño de ti Porque tanto daño A veces pienso que ya vas a decir Quítate conmigo tú para siempre amor A veces pienso que ya vas a decir Quítate conmigo tú para siempre amor Pero ya te prestaré mi mente No te prestaré por el que no me querés Pero ya te prestaré por el que no me querés No te prestaré por el que no me querés No te prestaré por el que no me querés Porque esta ilusión la crecerá Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por el amor Después será difícil olvidar Por ella he sufrido por ti 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 Gracias.